Get ready with me para el tercer día de feria acá en la Expo de Salud y Belleza. Ya me maquillé y me encantó mi maquillaje. No soy experta maquillándome, pero realmente me gustó muchísimo. Así que vamos a vestirlo. Hoy me voy a colocar este vestido beige que me encantó. La tela es muy suavecita, es como de terciopelo. Y este lo compré por Chain. Y me los pondré con estos zapatos que son también color beige. Muy lindo, me encantaron. También son de Chain. Así que espero que no me cansen durante el día porque va a estar todo el día parado. Ya me coloqué el vestido. Me coloqué unas medias porque siento que el vestido me queda muy corto. Y ya me puse los zapatos. En el nombre de Dios, sí que los aguanté. Obviamente no me puede faltar mi sellador de puntas. Eso con dos goticas, tres goticas, es más que suficiente. Lo activamos. Ayer me coloqué las botas plateadas, pensé que me iban a cansar, pero no me cansaron. De verdad, son muy cómodas. Por ahí me estaban preguntando que sí, que sí eran como así, súper cómodas. Nos aplicamos perfume. Y se me olvidaban los arcillos. Me gustaron eso porque dan como color al outfit. De verdad. Me siento muy linda. Y así quedamos. Déjame en los comentarios si te gustó. Gracias. Gracias.